Hola, soy Barry Ingwayon, de Curiosa Biología, y hoy voy a hacer un unboxing de esto. Antes que nada, quería desearos a todos una feliz Yule. Sí, yo no celebro Navidad, celebro Yule. Es una maqueta de Velociraptor, de Jurassic Park, de la original. De la película, de 1993. Salieron, me parece que no llegaron a España, y si llegaron, llegaron muy pocas. Hay varios modelos, está Stegosaurus, Adrosaurus, Coritosaurus, Dilophosaurus y el Tiranosaurus Rex, y por supuesto el Velociraptor. También tengo conocimiento de que debió salir alguna segunda edición con Brachiosaurio y algún otro más. Entonces, bueno, los aparatos estos ahora mismo están completamente descatalogados, pero bueno, Clara me lo consiguió. Y bueno, voy a abrirlo en directo para vosotros, ¿de acuerdo? Voy a, vamos a ver qué es lo que hay dentro, porque yo no lo he abierto. En la caja dice que la pintura no viene incluida, así que yo deduzco que no va a estar pintado, va a estar sin color. Le estoy quitando el plástico, y bueno, voy a abrirlo con mucho cuidado. Y lo que nos encontramos es esto. Bueno, aquí parece que viene un póster, lo voy a poner aquí, luego lo revisamos. Aquí, que consiga una copia del catálogo de la marca, y aquí vienen las piezas del dinosaurio. Y unas instrucciones. Las instrucciones, bueno, vienen en inglés, oh, mira, vienen en castellano también. Nos dicen que las piezas están identificadas y numeradas, que se necesita un pegamento, que pegue poliestireno. Y eso, bueno, aquí nos vienen las instrucciones de montaje del animal. Y viene una ilustración con el resultado final también. La verdad es que es bastante curioso, ¿no? Y bueno, en este póster que nos presentan, nos viene una bastante curiosa... Es un póster con la era geológica, ¿no? Viene desde el Paleozoico, pasando por el Mesozoico y el Cenozoico. Ponen aquí a la humanidad en la parte cenozoica, de tres millones de años al presente en el Cuaternario. Bueno, no mantienen las escalas temporales, pero sí que están bastante correctas, así de forma general. Vienen los estegosaurios y el Período Jurásico. También vienen las plantas, vienen las plantas, al menos las basales. Nos presentan al Tiranosaurus rex y al Triceratops en la parte superior del Cretáceo. No aparece la evolución de los mamíferos, pero bueno, supongo que tampoco nos interesa porque esto es sobre dinosaurios. Y aquí arriba pues nos dice... Cuando el mundo era joven. Eso parece un fallo, porque bueno, el mundo joven... Hace cien millones de años el mundo no era joven. El mundo tiene más de 4.600 millones de años de antigüedad. Pero bueno, es un póster bastante curioso y para la época relativamente correcto. Aunque bueno, el estegosaurio nos lo presentan así un poco de los años 70, ¿no? Pero bueno, de forma general es aceptable para la época. Y bueno, voy a desempaquetar, aunque no las voy a destroquerar. Voy a desempaquetar las piezas y a ver si hay alguna pieza que sea interesante de cara a visualizar de cerca. Obviamente no tiene plumas, estamos en 1993. En este momento los velociraptores aún no tenían plumas. Los velociraptores no se sabía que tenían plumas hasta finales de los 90. La parte superior de la cabeza, como podéis observar, es de un Deinonychus. Es el velociraptor de Jurassic Park, que no es un verdadero velociraptor. Bueno, tiene unas rebabas que habría que eliminar. Voy a ver si consigo... porque están un poco reliadas. La cola es completamente recta, no es curvada, como en otros ejemplares de velociraptor que sí que he visto que está la cola curvada o serpenteante. Las colas de los velociraptores eran completamente rectas. La postura no parece mala, de forma general, típica postura de avestruz. Esta parece la parte exterior de la pata, de la pata izquierda y de la pata derecha. Y veis que tiene ahí una pequeña hendidura que es para colocar la garra que está aquí. La garra retráctil del pie. Y bueno, no está mal. Tiene una lengua, tiene la lengua y todo. Aquí está la lengua, las patas. Me pregunto si será posible montarlo colocando las patas de forma lateral en vez de en posición de tocar el piano. Porque me parece, porque por la ilustración, el modelo original tiene el síndrome de las manos de pianista. Ya sabéis lo que es. El síndrome del pianista es cuando ponen a los dinosaurios con las patas así, como si fueran a tocar el piano. Y tiene una base, una base para luego colocarlo y ponerlo de pie. En esta pata tiene el soporte para la base. Tiene el paladar. Bueno, tiene... está bastante bien. Me gusta bastante. Además, obviamente estamos con Jurassic Park. No es un verdadero velociraptor, es un Deinonico. O algo parecido a un Deinonico. Pero por lo demás, el modelo parece bastante curioso. Espero montarlo alguna vez de aquí al futuro. Y os prometo que cuando lo tenga montado y pintado, os lo enseñaré. Y a lo mejor me lío la manta a la cabeza e intento inventar un recubrimiento de plumas para él. Ya veré. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like. Y si os ha gustado mucho, os suscribís. Hasta la próxima.